Amor Amor Te amo Si vieras todo el tiempo que te extraño Las veces que me envuelvo en el pasado Te busco en los recuerdos que has dejado Te miro paseando por el parque Y yo a tu lado No importa si hace frío o nos mojamos Si juntos caminamos De la mano Te amo Y yo siento que es amor Porque negarlo De relación, encuentro Enamorado No quiero que te apartes de mi lado Préstame un minuto de tu amor No dejes que no era un soñador Sabes lo que pasa en mi interior Yo te amo Yo te amo Extraño Extraño Los besos que nos dimos Sin mirarnos Las tardes que esperamos Las tardes que esperamos Para hablarnos Las noches que tuvimos Para amarnos Extraño Extraño Las cosas que aprendimos Sin pensarlo Tu rostro lentamente Acariciarlo Tu más tierna Tu más tierna mirada Como extraño Tu más tierna mirada Tu más tierna mirada Te amo Tu más tierna mi cara ¿Sabes lo que pasa en mi interior? Yo te amo El yали hay Pero dos Estame un minuto de tu amor No dejes que no era un soñador lo Alicia No dejes que no era un soñador Sabes lo que pasa en mi interior, yo te amo Esta vez Esta vez Tengo amor, no dejes que me he soñado Sabes lo que pasa en mi interior, yo te amo Tu amor, tu amor Esta vez Esta vez Esta vez Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor